Compara al Etna con las propiedades de su amor. De Francisco de Quevedo y Villegas, soneto. 2. Ostentas de prodigios coronado, sepulcro fulminante, monte aleve, las hazañas del fuego y de la nieve, y el incendio en los hielos hospedado. 3. Arde el invierno en llamas erizado, y el fuego lluvias y granizos bebe, truenas y gimes, si respiras llueve en cenizas tu cuerpo derramado. 4. Si yo no fuera tanto mal nacido, no tuvieras o Etna semejante, fueras hermoso monstruo sin segundo. 5. Mas, como en alta nieve ardo encendido, soy encelado vivo, y Etna amante, y ardiente imitación de ti en el mundo. 5. Gracias.